¡Hola amigos! Hola, hola, hola Buenísimas 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 Pero muy buenas Noches Pero muy buenas noches Laurita, ¿qué pasa, mi Laurita? ¿Cómo estás, pues, mi Laurita Bella? ¿Qué te dedicas, pues, amor? Le gané la notificación de FBC ¿A qué ha sido la Juan? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están, Antonio, Laurita, Grecia? Hola, gente Buenas noches ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo van? Buenísimas, buenísimas Noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, amigos? ¿Me escuchan bien, amigos? ¿Me escuchan bien, gente? ¡Oh, la bestia! Bien ¿Cómo estás, mi Laurita? Bien, mi Laurita ¿Tú cómo estás, mamoncita? ¿Cómo vas? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí, amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo, gente? ¿Beto? ¡Oh, Paulita, amigos! ¿Viste que, Paulita? ¿Cómo están? Saludos para ti, corazón ¿Cómo va Facundo, Antonio? ¿Cómo fue que perdió ahorita? Perdió ahorita acá ¿Cómo va a pasar aquí? ¿Cómo va a pasar aquí? ¿Tú vas a esperar? ¿Tú vas a esperar, gente? ¿Tú vas a esperar, chicos? ¡Oh, muy bien! Hola, Lulix Saluditos ¿Cómo están, gentecita? ¿Cómo están? Buenas noches ¿Qué va, gente? ¿Yo? Ajá, muy bien Ajá Ajá Cuidadito Toma Vamos ¿Por qué te ha enojado mi vida, cielo? Mi papaito ¿Qué hace de mi inferno? Mamacita, para nada Se escucha perfecto Ah, bueno Lo extrañé Yo te extrañé a ti ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? No, 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 no Yo sabía Hola, Maribel Lulú Amigos No olviden Reaccionar mucho al directivo, amigos No olviden mucho reaccionar, amigos Reaccionen bastante, gente Eh, saludos, Lulú ¿Cómo le va, señora Castor? Acabo de llegar de trabajar Bueno, un mini rato ¿Cómo así? Tiene que seguir trabajando Maribel Fernández Saluditos Ay, José Roberto Buenas noches ¿Cómo están? Me alegra saludarlos a esta hora Yo sabía que iba a perder Definitivamente Sabía que iba a perder Porque se cae Por tonto Por tonto Por tonto, amigos Saluditos, amigos Saluditos Saluditos Muy, pero Muy, pero Muy, pero Muy buenas noches Saludos, Maribel Capitán Gamers Saluditos ¿Qué pasó con la Con la Con esa pela? ¿Con esa pela? ¿Cuál pela? ¿Cuál pela? ¿Cuál pela? Eh, Elizabeth ¿Cómo estás, capitán? Saluditos Se reventaba toda la tarde Trajo como Buen lunes Ah, bueno, bueno ¿Cuántos quedan sus jefes? Ando ganando Cuphead Uy, pero Qué agresividad La de Juan ¿Pero tocar Cuphead? No Eso es de gente agresiva Bueno Vamos a ir avanzando Tranquilamente, amigos ¿Cómo están, gente? Buenas noches Eh El pelo del cabello ¿Cómo así que el pelo del cabello? Yo no tengo cabello Ahí tengo cabello ¿Qué quiere que me calvee? Tengo ganas de calvearme, amigos Tengo muchas ganas de calvearme Saludos, Manuel Es cierto Buenas noches Buenas noches, gente Buenas noches, Manuel Hola, mi José ¿Es acá? ¿Es acá? Hola, ¿qué? Netflix sacó La serie Cuphead Ahorita hay una temporada, ¿verdad? Ahorita hay una temporada Por ahí que está rondando Mañana Pero parece que en la mañana Y pues yo llego a las 12 Así que Ah, no, relajada Está despeinado Estoy despeinado, amigos Perdón Es que dejé el sombrero Para la pieza Y ya me dio perecer A traerlo Bueno, aquí hay segunda salida Ya sé dónde será la segunda salida Bueno Tengo que buscar la segunda salida, amigos Lo que pasa es que el sombrero lo dejé En la tardecita me subí a recostarme un rato A ver vikingos Que estoy viendo esta serie Y Y pues bueno Espere Para acá Solo por chismos ya No, no está Ok, 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 ok Entonces se me quedó arriba En la pieza Ajá Saluditos, saluditos Gente Saluditos Estoy buscando la segunda salida Estoy buscando la segunda salida, gente Uy Uy Buenísima Ok, aquí esperamos un ratillo Saludos, gente Gracias, chavos Ortiz, May Saluditos Camilo Saluditos José Hola Hola, bebecinis Hola Jajaj ¿Qué pasa, Isabelita? ¿Cómo estás? Ese milagra De tenerla por aquí Cuéntame, pues ¿Qué milagra Somos? Cuéntame el milagra Somos Fijos por acá Andaba resbaloso Con un estremero Como raro No me lo No lo dudo Y usted, señor José Siempre resbaloso Con otros streamers Si usted cree que no lo tengo en la mira Lo tengo en la mira, señor Ya sé con quién se la pasa, eh Ay, Dios mío Pero es que Se supone que si le tiro una tortuga A esa monedita No Ok, listo Te la pues Te la pues, compa Te la pues, compa Vámonos Suerte Suerte es que le digo Pichichipone, amor No hubiera perdido Eso sí Nos parecen otra cosa ¿Qué parece? Me acabo de dar cuenta Que tenía el live atrasado ¿De verdad? Si escucha a David Este señor andaba resbaloso con otro streamer, eh Salud Ah, saludito Luis Saludito René, chavales Saludito Diego Montenegro Buenas noches Saludito Si escucha a David David, por favor Regañe a este señor Ando hormonal Espérame 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 Espérame, Leo Ando hormonal No me hagan enojar ni me seduzcan Cualquiera de dos termina Alguien funado ¿De verdad? Rayo, yo que te iba a seducir, bebé Pero mejor no Es mejor no Esperen ¿Esto es un atajo? ¿O aquí está la segunda salida? Ahí está la segunda salida Mario Bros Reina y Chavales Saluditos Pues aquí el show, amigos Aquí hay alguna trampa, amigos ¿Qué será la trampa aquí, amigos? No sé, cada día se me pierde más Ya no doy más con él Esos hielos Dice Fer que esos hielos que ven ahí ustedes Aparecen otra cosa Parse, no sé dónde puede estar la otra salida No sé, la verdad Oiga, saludos, saludos, gente Saluditos No me molesten a Isabel, eh No me molesten a Isabel Amén, por favor ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Cómo está? Cada día se me pierde más Ok Por cierto, muchas felicidades Bueno, yo no soy gamer, amigos La verdad, pero Pero bueno Yo recibo los saludos, ¿no? Yo recibo los saludos O sea, por mí no hay problema No, no soy gamer ni nada Pues gracias, amigos ¿Cómo es el show? Aquí hay algo Algo de... No sé cómo es el show acá Hola, Ana Saluditos Hola, Rocío ¿Cómo vas? ¿Cómo está, pues, mi Rocío? Ay, ¿cómo será acá, amigos? No entiendo Yo creo que es un shellion por arriba Y sale, ¿no? Dí donde compro diferentes armas al avión Pero tiene diferentes armas Ah, no sé, pa No, no es que yo De Cuphead no sé poquito, la verdad Yo de Cuphead sé muy poco Yo de Cuphead sé muy poquito, la verdad Saluditos, Sanita Saluditos, gente Qué chingado No, sombreros, no like No, que lo dejé por en la pieza No, no, no No sé ni siquiera dónde dejé el sombrero Los sombreros Porque tengo dos Los sombreros Porque tengo dos Y no sé dónde los dejé ¡Ah, ching! Feliz día del... Hola, Anita ¿Cómo le va? Pues, gente, la verdad Es que no soy gamer Pero gracias Gracias, gente Gracias Sin sombrero no hay vaquero Sin sombrero no hay vaquero Y sin sombrero parece de 26 O sea, ¿más joven o más viejo o qué? ¿Más joven o más viejo? No entiendo ¡Ah, ching! Es tan triste Me tiene el José Y él le dijo A la puerca Que si corta directo Le mandaba el pack No, no, no No hay nada para río Ya, ya salí El chisme lo dije Lo dije de Ibarmore ¿Cómo? Sí, Fer ¿Usted que está enamorado de David, Fer? El fin del chat Hola, Fer Alex, Gabriel Saluditos Más joven pues mor ¿De verdad? ¿Ya viene tu cumple? Sí, 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 sí Ni me acordaba Pero, pues, sí Sí, sí, sí En efecto O sea, que si me tiro acá Ahí estará la segunda salida Probablemente no No Saluditos, Ana Saluditos, Alex Saluditos, Gabriel Párate, no No sé aquí dónde estará Podría estar la segunda salida ¿De verdad? No sé, no sé No sé dónde podrá estar La segunda salida En esta cosa Cuidado, gente Cuidado, cuidado Cuidado, gente Muy bien No, la Fer está más enamorado ¿De verdad? Ah, entonces ya Ya no sigue insistiendo Ahí, papá ¡Alejos! ¡Saludos! A ver, a ver A ver A ver Estas partes tan fáciles Amigos De verdad ¡Ay, Dios! Checkpoint Faltan 16 días Para el cumple ¿Tú y yo, Fer? ¿Tú y yo, mi Fer? ¿Tú cumple? ¿Tú también cumples en septiembre? ¡Qué grande, Fer? Los hermosos cumplimos en septiembre Checkpoint 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 fraudulento, amigo Yo lo recuerdo al revés ¿Qué recuerda, papá? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Cuéntame Lo peor es Ponerme a luchar contra ellos ¿No? ¡Ja! ¡Uy! Alejo, Alex ¡Saluditos! Me refería al suyo ¿De verdad al mío? Rayos Entonces, sí Sí, sí No estoy a mucho, la verdad ¡Ay, gente! Mira, pero ¿Por qué me quedo ahí? ¡Ay! Estoy jugando re mal, amigos No estoy jugando súper mal O sea, si de por sí Siempre juego mal Hoy estoy jugando Pero ultra mal Sáquese ¿Pero dónde está la segunda salida? No sé, no sé Misael, buenas tardes ¿Cómo está, Misael? Bienvenido Crack ¿Cómo le va? A ver si no tiene sentido acá, amigos No tiene sentido acá, amigos ¿Sube? Esta cosa sube nuevo No, ya ahí pierden, ¿no? ¿Pero dónde está la segunda salida, amigos? Sí, no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo aquí El corazón Quítate Quítate, pa ¿Dónde puede estar la segunda salida, amigos? Ay, mica Aquí ya me saca al final Aquí ya me saca al final, gente, ¿no? ¡Venga! ¡Fastidioso! Uy ¿Yo cumplo en viernes, de verdad? ¡Qué bien! En diciembre también No, en diciembre ya nadie cumple, José ¡Rápido, amigas! Uy, estoy haciendo unos checkpoints Que de verdad me da hasta vergüenza Yo cumplo el viernes, ¿de verdad? ¡Qué bien! ¡Qué bien, Rocío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me alegra Me alegra, monocita Que cumplo el viernes ¡Sí! ¡Sí, señor! Yo cumplo esta... Diciembre, hombre ¿De verdad? ¿Cuántos cumple Fer? ¿Cuánto cumples Fercitas? Pues date, en mayo No hacemos los meros chimbas No sé dónde está la salida Yo pongo que está ahí, ¿no? ¡Ya, ya, 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 ya! ¿O está más adelante? No, debe estar más atrás Eh... Mi cumpleaños es el 12 de diciembre ¿De verdad? Felicidades desde ya, José Felicidades desde ya, pa De verdad Muchas felicidades desde Desde este momento Quítese, quítese, quítese Quítese, quítese ¿Acaso? Pa ¿Será acá? Es que no sé Por dónde es, amigos De verdad Pero, o sea ¿Para qué es esto? What the fuck ¿Para qué es estas cosas? O sea No entiendo ¿Pero dónde está la segunda salida? Ay, Dios mío Yo en febrero De verdad Qué crack, hermano Parece no sé pa ¿Qué es esto, eh, gente? De verdad Hola, Michelle Saluditos ¿Cómo le va, Michelle? ¿Cuándo cumpleaños es usted? Ay, yo no sé No sé, gente No sé cuándo No sé dónde es la salida La verdad No sé No sé cuándo No sé dónde es la salida Pero sé dónde es la salida Y es importante O sea, que ya la saqué No, no la he sacado, amigos Hola, Michelle Hola, Jorge No tengo ni idea Dónde estará la segunda salida A ver dónde está la salida La Fer le ve Le ve Le ve Le ve otras formas A los hielos, eh Esa Fer sí Me ha dicho Lo estás pidiendo a gritos, eh Mamacita La Fer lo está pidiendo a gritos Amigos De verdad Rayos, presita A ver ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Es que Fijo está atrás, amigos Pero es que no tiene sentido Hola, os quitar Saluditos La Fer lo pide a gritos, amigos No, pues gracias Pero es verdad, amigos Sí Ok Saluditos, mi gente ¿Cómo están? Mi fiesta de venta será con golosinas y pitos Pitos Feliz día, bebé Saludos, Tomasini Parece, pero O sea Aquí no tiene sentido O sea ¿Qué coño Tengo que hacer aquí? ¿Puede Rallar un poco o algo así? No tiene sentido esto, amigos No tiene sentido esto Feliz día para ti Que eres una verdadera gamer Yo no soy gamer Yo no soy gamer, la verdad Ay, gente No puede ser No sé ni qué estoy haciendo Salud, Jason O sea ¿Que te voy a cortar las monedas? No entiendo, amigos O sea ¿Esto es solo por una moneda? Por favor Ya denme la segunda Te quiero Yo también te quiero De ese carpeño No, ya lo intenté También hay unas cosas aquí Que no entiendo Vea mucho ¡Ey! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, papi? Ja, ja Ja, 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 ja ¿Esto para qué es? Pide esto Tomas, se tiene que leer Dos comentarios Para eso Le escribe un poco de gente Tomas, si usted no lee Comentarios Pero es que se le va a la gente Porque usted Está pendiente del juego Y no lee comentarios, señor Yo veo que un poco de gente Le escribe y no los lee Y pues se aburren Y se van Mijita Hay que leer comentarios Mijita Ay, saque A la verdad No ¿Se ha que haber algo ahí? No Solo es deuda Ja, ja, ja Sack, sí ¿Se ha que es por acá algo así? No sé ¿Por dónde es la salida, amigos? Es que tampoco hay una señal De nada, amigos Oiga, pero le iba a saltar Sack, 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 sack Bueno Pero es que se le va a la gente Tomas Porque usted no los lee Sí tiene que estar pendiente del chat Yo cuando llego Eso la gente le comenta Le comenta Y Tomas Pone a hablar ahí El tema del día Es el siguiente ¿Cuándo hicieron gamers? No, Tomas Hay que leerá los comentarios Mi Tomasini Ja, ja, ja Verdad, verdad, verdad Verdad, gente De este nivel Me dije súper estresado, amigos De verdad ¿Para qué son estas cosas? Si tampoco lo entiendo ¿Para qué es esta cosa, amigos? Ahorita me está Cosas encima No sé en la parte de arriba Bebé, no sé ¿Pero por qué? ¿Por qué parte subo? El tópico del día es el siguiente Cuando fueron infieles Ja, 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 ja Parse, ¿por dónde es la salida? Probablemente es por aquí DJ, ¿dónde está el pastel? ¿El pastel de bodas? Oh Cuidado Ya, mire ¿Qué miraste, bebé? ¿Qué miraste, rey? Parse O sea, ¿a qué huye esto? Pues me metí por la carrera Pero pues no sé ¿Qué onda, no? No, no sé No sé No sé, amigos La verdad, no sé Es el día del gamer Ah, ya Pues es que yo no me considero gamer La verdad, amigos O sea, yo Yo soy muy malo para los videojuegos Entonces no Se lo dejo a los verdaderos gamers Como tú Como Tomasa Como David Como Dani Como Como Fernanda Como Lulú Son verdaderos gamers Yo no Yo soy un colado aquí Entre ustedes, amigos ¿Por qué hablas así? Hace unos meses decías que Te gustan mis Tópicos de podcast Pues sí, me gustan Pero la gente se le va Porque ustedes los leen Lastimosamente a nosotros Los pequeños nos toca Conservar cada view Que llegue Ah, sáquese Me largo de este nivel, amigos Me largo de este nivel, banda Me largo de este nivel, gente Sáquese Para los invidiosos de mi moderación 400 Lulú lleva más, mijo Vamos No, pues es que los Los tópicos son chéveres Son chidos Pero Tomasini Tienes que leer la gente O sea, tú necesitas conservar Cada view que te llega Pero no Me pone ahí a hablar Que el tópico De la noche Es ¿Por qué tuvieron? ¿Por qué tienen amigos infieles? Pero sí, pero pues Lea los Pregunta al tópico Y no los lee En fin La hipotenusa Mentira, Tomasita Pero ya Es de cariño Es de cariño Es de cariño Hola, Leito Hola, Jaquín Yail Luis González El día de los que se va a jugar Con los corazones O sea, es su día O sea, es su día, ¿no? Yo lo único que juego Es Rasquimbal Yo también A ratos Es un gran juego de NES Es un gran juego de NES Hola, Luis Feliz día, Gamer Hermanos Saluditos Y aquí como subo Que me suben Que se me suben Y no alcanzo Perdón No, pero si yo sé Tomasa Pero hay que leer Hay que leer Tomasita Un consejo De este humilde Servidor A mí sí Yo no leo comentarios Y a mí me sacrifican Amigos Tú dices Con tus temas Random Temas random ¿Por qué es así? ¿Por qué es así, David? ¿Sí ve por qué Le cuiden fastidio En los directos? ¿Sí ve por qué Le dice que temas Random, parce? ¿Por qué dicen Es que temas Random? ¿Qué pasa, parce? ¿Qué hijo es su máquina Esta parte? Dale, lo que pase Ok, bésame No, tampoco Tampoco Tampoco, Tomasa Tampoco Yo estoy comprometido Yo estoy comprometido Amigos Y soy una persona Muy fiel Cuando me comprometo Sí Como me pregunto Cuántos años cumplió Y valió pito ¿Cuántos años Cumplo Y le valió pito? ¿Cómo que yo? ¿Tú me preguntaste eso? ¿Cómo así? Saludos Mi arroz de leche ¿Cómo que es arroz de leche, güey? Yo soy platanito Ni leo comentarios ¿Cómo que no? ¿No las estoy leyendo a usted? Parece Michelle tiene Michelle tiene prioridad Por ser top Y por ser Colaborado ¿Cómo que comprometido Con quién? Con la vida Con ustedes, amigos Comprometidos Con ustedes, gente Con todos y cada uno De ustedes Mis queridos Y amables Televidentes Claro Yo estoy comprometido Con el entretenimiento De esa plataforma Michelle está bueno Más info Digo, usted me ignoró Pero bueno Dice que nunca ignoraré A ti Nunca te ignoraré, Pepe Ah, bueno Entonces bésame Que no puedo No puedo Prioridades Algo así Mario Este es Mario Mario Mocos Tira Mocos Mira Mario Mocos No puede tirar aquí No Dijini lee Terrible Me parece una cosa espantosa Sí Lo que me parece Espantosa Que usted tenga Secuestrado Al Don Clix Mere Hágame el favorito Nah Por una moneda La verdad es que no quiero monedas Pérez Esas monedas Uy sí, entonces te invito a almorzar en mi casa Vamos Pero por favor Me voy a besar a mí Bueno, está bien Lo pienso Que está comprometido conmigo Usted lo dio No, con todos Con el entretenimiento Yo estoy comprometido con el dueño de la plataforma Con marca Le soy fiel Venga, pero ya Fuera de chiste Cuéntenme ¿Cómo están? Voy a sacar mi propia consola Amigos Yo ya les dije eso ¿No? Voy a sacar mi marca De calzoncillos Y mi propia consola De videojuegos Uf, la consola de videojuegos De locos La más poderosa Del mercado Porque somos los únicos ¿Qué le estoy feliz? Lo tengo estudiando Pésame Que no No voy a pensar Lo que vendría a Ecuador No sé si es verdad Pero Pero Baila Porque usted ya tiene un casi Un casi Como es un Un casi novio Lo que sea Entonces no Yo que voy a llegar a ser por allá Férselo se consiguen Novios tóxicos Amigos De verdad No se consigan novios tóxicos Manda, por favor Buenas tardes Lo dices Porque Hablé del café Pues Tomasa va a sacar su propio café Yo voy a sacar mi propia marca De chones Y de consolas Uf, las consolas Más de 10 Más de 10 plataformas Nintendos Por Nintendo Mega Genesis Ultra Genesis Y va a haber el juego estrella Rasking Ball ¿Va a poder buscar a los calzoncillos? No Va a haber una D Una G De Digi Van a ser bien chulos Tus calzoncillos Yo los compro para regalarlos A mis parlas A mis parlas Compraré la marca de calzoncillos Él me Él Va a modelar los chones Yo no El que los va a modelar es David, amigos Digo, no es la gran cosa Pero pues Es que sale gratis Solo es regalarle unos par de chones Y ya Él los modela Y ya Entonces Me sale Me sale barato Pues no La idea es minimizar costos No, pero no jodas Yo voy a sacar mi marca de Vibrantes Eso si no me interesa La verdad Tomasa También las estrellas Quiero ir a regalarle estrellas Ahí está Ahí está Ahí está Tomasa va Hola, José David No, pues No Compramos No compramos ¿Cómo así? Ah, David Ah, ¿nos los compras? Ah, ok Si Tomasa hace stream En 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 ¿Qué? En Hi-Fi Búsquela en el Hi-Fi Así como Tomasa En En MySpace Vaya, búsquela Para que le done Todas las estrellas Ah, entera Si aquí en Facebook aparece Así es el perfil de ella Es el perfil de ella Al final Al final Nos gusta lo tóxico Apoyo a la fe Gasparse Gasparse Uy, Juan es top donador, eh Juan es para ir a donarle Ni que 10 estrellas, ¿no? Juan dona es de 5.000 para arriba Así que Tomasa Eso llegue y léelo Pero si no lo lee No le dona Como ahorita no está leyendo Eso coge con sus tópicos Y comience a hablar Y descuida el chat ¿Por dónde es? Uy, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ok Esos cristales Tienen formas raras Eso dice Eso dice Fer Hi-Fi No lo uso desde hace 14 años No es parecido Pero no es este Ya vengo Con el de él Ah, ok Tomasa Marinero Games Tomasa Marinero Games Eh Oiga, saludos, saludos Gracias por estar aquí ¿Esta es la página? Ahí está Tomasa 10.000 estrellas Le esperan ¿Esto no, Juan? 10.000 Juan no dona 10 ni 15 4.000 dólares quincenales Tomasa 4.000 dólares quincenales ¿Qué 5 estrellas? ¿Ni qué 10 estrellas? 10.000 10.000 Ya Pero, bicho Prenda ya directo Que le van a donar 10.000 estrellas ¡Ja! ¡Jodas! Vamos Yo quiero hacer stream Hágalos, Fer Hágalos Fer Games Fer Gameplays Fer Marinero Games Te puedes poner así Samuelola Deje su follow Diosito se lo agradezco Ahí sí me apoya, ¿no? Cuando le dé que le van a dar 10.000 estrellas ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, follow en la página de Tomasa Sí, vayan y sigan No lo lee Pero bueno Ahí habla sobre los Tópicos y todas esas cosas Y... Y está chido Ya sé cuál es este nivel, amigos No, mentira Sí los lee Todos jodan Todos jodan, amigo Todos jodan Todos jodan, anda Está muy chistoso hoy Yo puse a montar mi emprendimiento ¿Y de qué? ¿Y de qué? Se las voy a donar a Digi Pero no habrá regalo para tu cumple Se las voy a donar a Digi ¿Cómo así? No, ¿cómo así? ¿Cómo así? No entiendo, no entiendo Me las va a donar a mí Pero no hay regalo O sea, se las dona Se las dona a Tomasa Y no va a haber mi regalo de cumpleaños Bueno, todo se va por Tomasita, ¿eh? Todo se va por el bien De la comunidad streamer Para que Tomasa pueda comer algo en agosto Así como yo Todo se va por Tomas, amigos ¿Qué pasa lo que no hace por Tomasini? Buenísima Cuidado De contenido De verdad Me interesa Fer Quintero Games Fer Fer Quintero Games What the fuck O sea, es una combinación entre Feri y David Pero usted lo hizo con cierta toxicidad, ¿no? Mira Creo 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 Bueno, pero hay un checkpoint ¡Ey! Con mucha De contenido Uy, el contenido De Laurita es 100% recomendado La verdad Lo recomiendo Muy bien Ok De hecho, no me han donado Un En agosto No, pues ya va ayer, Juan 10.000 20.000 Juanita Hola, mi Juanita Así se llamaría mi hija Pero Como José es Celos ¿Cómo se llamaría a su hija? Pero con llegar a los 5K de seguidores Otra vez soy feliz Pero si transmitiera seguido ¿No? Transmite cada 3 días A la semana A la semana transmite dos veces Y quiere llegar a la meta de estrellas Y todo Tomasito No se puede ¿Qué más, Juanita? ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Ay, ching! ¿Cómo le va? Pues, amor ¿Cómo le va? Pues, amor Violet Quintero Violet Quintero ¿Pero necesita que David ponga su semillita ¿O qué? Ah, ya O sea Pero, o sea José no va a dejar que David ponga su semillita Ahí en tu espina Vamos Eh, yo nomás iré a escuchar Tomas A decir que Pues, papacito Cada vez que escuché Donaré Ah, pues yo ya le envié la nota de voz Ya, ya ahí está Tengo la nota de voz de Dayana, parce Mil estrellas Y le mando la nota de voz de Dayana Dayana es otra paisa Uf, Dayana Tengo la nota de voz de Dayana, parce Usted irá Mil Y se la envío ya La tengo ahí lista para enviarla, par Recién llego de un paseo Un merecido descanso Te lo mereces, bebé Yo, bien Aquí, tranquilo Aquí echando joda Con todos los muchachos Mil, Juan, ya Y se la envío Dayana Hey Esto está por una radionovela No, pues todo usted lo quiere convertir en radionovela Para si usted cree que es muy fácil hacer guiones y todo eso Si me Queme haciendo los guiones de sombiosis Ustedes no son capaces de grabarlo Soy tu Juanita, Saúl, Adriana Dime, ¿estás grosero conmigo? ¿De verdad? No ¿Cómo que? Oye, ¿estás grosero conmigo? ¿Cuánto más, amigos? No, mentira Hola, mi Elisa ¿Cómo estás, mi Elisa? Vamos, ¿y está como? ¿Ya está haciendo papi? Ya tengo Lo tengo de verdad Lo tengo ahí, hermano Se lo juro Hola, ¿verdad? ¿Amores de streamers? No, no Qué bueno, siempre Siempre haciendo lo que más me gusta Bueno, eso me alegra, Juanita Nos tienes olvidados, ¿eh? Ya sabes a lo que me refiero Nos tienes olvidados Cuidado, gente No, ahora sí lo va a pasar Ahora sí lo va a pasar Juan, parce Dayana, parce Teira Te manda, hermano Eso sabe que usted es el patrón Buenas noches, Jesús Ay, Diosito ¿Cómo andas? Bien, bien, mi Elisa ¿Tú cómo estás? Cuéntame Ya sé cómo es esta cosa ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás, hermano? No No La verdad Pablo Silva Solitos Pablito ¿Cómo estás, papá? Opa No Bésame Tomasa ¿Quiere estrellas O no quiere estrellas? ¿Quiere diez mil estrellas O no quiere estrellas? Es que calmar tu instinto, Tomasina Eh Vamos Saludos, Pablo Antonio Gracias por compartir Pana ¿Cómo estamos? Eh Bueno Juan Oborro 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 el audio, Juan Usted me dirá Chicos, saluditos Bienvenidos Siéntanse en la libertad de comentar Estos niveles son más feos En el space Espérense, chicos Me tengo que concentrar Hola, player Saludos al Al buen Antonio Caicero de caiceros Eso que está abajo Parecen puras minas de Minecraft ¿No? Espérense, chicos Espérense, espérense Esperen, gente Esperen, esperen Esta vaina no tiene ni freno Ay, no No, 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 no Uy, buenísima Buenísima No Yo sabía que iba a perder Yo le mando a Dios Haciendo como bueno A ver Mande pues Mande pues Danielita habla Y por eso DJ me regaña ¿Tú sabes Que es bueno para la migraña? ¿Qué clase Don King Kong ¿No es cierto? ¿Qué más pues Danielita? ¿Cómo estás? Oiga, si me saltan comentarios Yo le mando a Dios Ya te vuelta Luego te recompenso Los días Va pues Va pues Va pues Mi guanita Hágale pues Gracias por pasar a saludar La Ferre envió audio De verdad ¿Cómo hace? Oiga, de verdad La Ferre envió audio Amigos 45 Cabeza cada 3 meses Uy 35 inyecciones Tomás Ay, Dios mío Ay, no Buenas noches Minor ¿Cómo estás? Chicos Espérame, me concentro Espérame, me concentro Anda ¿Cuándo quiso hacer negocio, parce? ¿Cuándo quiso hacer negocio, parce? No, está en el chat ¿GG? No, todavía no ¿Espera? 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 ¿Verdad? ¿Por Dios? ¿Por Dios? Ay, parce ¿Escucharon ustedes El audio que me envió? ¿Verdad? No, puede ser Ay, muy bueno Muy bueno Si usted grabó ¿Por qué no hago stream? Ah, ¿verdad? Sí, pero es para que Pueda hacer su metita De estrellas, bebé Esperen, chicos Por fin, tengo que coger Unos Unos power-ups Ay, Zaffer La sacale esta, amigos Zaffer es muy graciosa De verdad Con lo que sale Póngalo No puedo No puedo No puedo, amigos A no ser que, Juan Me he dicho Dayana, Juan Dayana, papi Mil estrellas Ya Macho Espera, toma, güey Haga el de Venom Dale, fues Haga el de Venom Ok, listo Chicos, necesito Otro honguito Y ya me puedo ir tranquilo A pasar el otro nivel El otro nivel Tengo que pasarlo Con hongas Ay, qué ton ¿Qué ton? Hola, hola, gente Hola, hola, Andrés Hola, José Nah, sáquense A la antigüita A la antigüita Tocó Oye, Digi Me surge la duda ¿A ti te acusan Las mamás solteras? No, no No, a mí no me acusa nadie La verdad Todo lo que pasa aquí Es jodita Todo lo que pasa aquí Es pura recocha Y pura Como decimos En Colombia recocha No sé cómo le ganan En sus países Joda Cotorreo Paciencia, muchacho Respire Ah, no, sí, sí, sí Ya conseguí lo que requería No, papi Puede haber Puede haber Algo mejor Al menos dicho 100% asegurado Todavía no aprobó El cielo, papi No aprobó El cielo, Juan Como mi prima Como no Mi prima Ya es mamá soltera ¿De verdad? ¿Qué tal? Víctor Saludos ¿Por qué no puedo? Es que está bien Es horrible No, minor No, para nada Le aprendí el audio Está bien A la bestia Pero cómo Si no había perdido Con cotorreo mucho Yo cotorreo Mucho con Exacto Es cotorreo Ya tengo las Bombas de mi avión Copy Estoy feliz La llana La llana La llana Ay, bueno Vamos a ver Si aquí tengo suerte Es que aquí No, no, no No puede parar Amigos Cuidado gente Toca tener el salto Pero cómo Si ya iba bien Amigos Menores molestando No te creas Es con cariño Simón De hecho DJ está Apartado De mi familia ¿Cómo? Espera gente No, me toca ir con honguito Obligado Sí Para pasar a ese nivel Toca con honguito Obligado Toca con honguito Obligado Sí Toca con honguito Obligadísimo Ir a jugar Mario Kart 8 Me invitó Ya que no invitan En estos En unos lugares Desagradecido En las noches Dormimos juntos Pero nada más Víctor Saluditos Oiga Pedí algo Por Mercolir Y no me llegó ¿Quién me escribió? Ok Ya ahorita Escucho tu mensaje Fercita Quiero agente Esperen, esperen Esperen Perdónenme Si se me salta Comentarios Perdonen Perdonen Amigos Pero es que Este nivel Si está Feísimo Hola Gonzalo No puede ser Dios Pero un checkpoint No estaría nada mal Amigos De verdad Estrés A ver ¿Qué he perdido? Los aceites ¿Sabes? ¿Qué es los aceites? Me pasa la info Averiguo De una vez Ah Sí, verdad 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 Que con la ahorita Tengo acceso A toda esa información Esperen Gente Ahorita Me devolví Los levantos ¿Vale? ¿Vale? Acá chicos Saludos 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 Saluditos ¿Cómo está? Luis Ángel Rodríguez Víctor Saluditos amigos Ayúdenme con sus reaccioncitas Bueno Sí Bueno Aquí 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 Muy bien Ya Va a tocar hacer el famoso repito de Tomasa Es que ¿Puedo pasar por abajo? No tengo ni idea amigos ¿Puedo pasar por abajo? No tengo ni idea amigos Saludos Gonzalo Alem Kawaling Saluditos Señor Lea los mensajes Qué dulce es la venganza Qué dulce es la venganza Juan ya no vaya a donar ¿Dónde Tomasa? Esperen gente Esperen 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 Es que Es que Estoy perdiendo mucho acá amigos Ténganme un poquito de paciencia Déjenme pasar esta cosa Es que debe haber una forma De pasar esas tortugas Sin perder el power up Bueno Las de más adelante Esperen Esta cosa Como que avanza un poquito Eso ahí Y ahí puedo pasar Y ahí puedo pasar Y ahí puedo pasar Oh Buena Ok Muy bien 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 No Tonto Pero era Perdió mejor el hongo ¿No? El karma es instantáneo Pero como así que el karma Luego yo ¿Qué estoy diciendo? Luego yo ¿Con quién me metí Para que me diera karma? No sé Te quiero bebé Luego ¿Con quién me metí amigos? ¿Quién eliminó el comentario de Fernanda? ¿Quién eliminó el comentario de Fernanda? Ya saben que yo soy el único que eliminó comentarios gente Por favor moderadores Solo Lulú Si ustedes no eliminen comentarios Ustedes tranquilos muchachos Tomás No de los mensajes Por favor gente No eliminen comentarios chicos De verdad Háganme en ese gran favor Yo me perdón Por el bien de allá No Milulix Yo soy el único que eliminó comentarios Acuérdate bebé No Por favor Ayúdame con eso Lulú Por favor Yo sé que comentarios podemos dejar Y que comentarios podemos quitar Esta parte está bien difícil A ver déjame como paso esta parte No Si ya no me miran por estos lados Me buscan otros streamers De Tomasa Estamos molestando Todos estamos en paz Hola Francisco Hola Elisa Hola Gabriel Si todos estamos en paz Hola Gabriel Bueno ya voy pasando Ya estoy sabiendo como es esta cosa Gracias Alejandro Por compartir papi Gracias por compartir el directo Bueno aquí ya sé como es Ok listo Ya sé como es esta parte también Entonces Ahora toca averiguar Cómo pasar La parte de los De los Estos cosas Pues Ay No entiendo amigo No sé cómo pasar Esa parte banda De verdad Eso no se hace Arriba de 10 Grande capitán papi Es que tú también La verdad ya ni me sorprende Nada de yo soy el único Que puede eliminar comentarios Amigos de verdad Ayúdenme con eso Ustedes no se preocupen Por los comentarios De verdad O sea de verdad Yo elimino Yo banio Yo hago todo Vale Yo me doy cuenta de todo Chicos Ayúdenme con eso Moderadores Es bello Ustedes sigan ahí El cotorreito Como les gusta Ahí en el chat Con todos Como es esta parte Es que la parte Que me está quedando difícil Es la de La de los La de los jugadores De fútbol Americanos Esa es la parte Que me está quedando difícil Ay ahí era Creo que ya entiendo Ay que nivel tan Paila Pero Juan está emo ¿No? Juan está todo emo Amigos Por favor Alguien que le envíe un pack Para que se tranquilice El día me advirtieron Sobre los comentarios Esos diamantes De inicio Me acabo de dar cuenta Que se parecen otras cosas Eso es ya Fernando amigos Puede banear Ah no pues Es que No te preocupes O sea Si la banean Es ella O sea Es cuestión de ella Lulix O sea Cada uno pues Cada uno es responsable ¿No? De lo que comenta Hola Dayanita ¿Cómo estás? Hola Dayanita ¿Qué agente? Mire Ya todo Ya todo lo entiendo O sea Tengo que intentar Es ¿Cómo pasar Los Va a ser Va a ser el repito De Tomás Sí Ahí está Ah bueno No 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 se hizo falta Se me perdió la tarjeta No ¿Cómo así? No No puede ser Pero vamos a ver El diamante De DJ Salud mi parte ¿Qué hace Ronnie? ¿Cómo está papá? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Amigos Estoy todo Yo también estoy emo Amigos Yo también soy Hemo Roy Bueno la pasamos La pasamos Hola Roy Saluditos Alejito Saluditos Papá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te casarías con Shakira? Nah Nah ¿Usted sí capitán? Oye ¿Por qué Tanto corazón tenemos? ¿Qué clase de Spider-Man Es ese? Uno con Con el cobicho Uno después De una recuperación Del cobe Vámonos No necesito monedas De nada Amigos Vamos a escuchar Pandas Es lo que he escuchado A los lunes Es minerales De Minecraft Sí ¿Cierto? Vamos Por eso nos dejamos ¿Qué va? Es que ese con David Se deja con José Y vuelven Escuchar Kudai Yo también Escucho No Yo sí no escucho Esa vaina Vamos a hacernos Un peinado Así bien Ensaye de Jin Amigos Daniel Gran saludo Daniel ¿Qué pasa con Pandas? Eso es lo que está escuchado Parse Siempre canciones de Pandas No 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 Yo no Por eso Esa vaina Qué grande Qué grande Qué grande Escuché María Colaborador Con Tomás Hágale Papi Hágale Hágale Mi Juancito Hágale Si no El éxito Si me da el éxito Mi Juancito Pero pensé Que podía pasar Es que A ver Esta cosa Qué onda Con esta cosa Amigos Escuché Caramelos De Cianuro Es buena banda Vale Pero me la está dedicando O qué Acaba de notar Que Juan Solo está jugando Con mis sentimientos Bebé Juan No miente Juan Cuando dice Algo Lo cumple Así que Espere Su colaboración Juan Cuando dice Algo Lo cumple Juan Es un hombre Palabra No No quiero nada De monedas Quiero es pasar Al nivel La verdad Hijo Es un Solo Moderato Solo me usa Para hacerte Dárselos 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 A mí Es que Somos novios Con Juan O qué No Si todo Lo que dice Lo cumple Parcí Literal En juego Llamado Sentimientos De verdad De lujos Hay Caramba De caer Amigos Cristian Camilo Martínez Ha enviado 30 estrellas Para que el Dizzy Pueda comer Algo En agosto Saludos Estoy con mi Mejor amigo El El Vergudo Viva La Cuca Quien quiere Cuca Como la Cuca Barata La Cuca Sabe Que ese Señor Puerco Caramelos De cenero El Último Pueblo A Paso Canción Y es que No sé Donde caer Amigos De verdad Todo está Tan confuso En este Nivel Ponga En relación Con él Si Va a tocar Más De relación Con Juan Parcí Ay Bien Si ve O sea La bestia Bueno Mi modo Mañana Renuevo No sé Pero Como Enrique No Enrique Es un Loquilla Ponga Relación Metafa Diez Mil Estrellas Y Pongo En mi Perfil Relación Con Un Hombre Amigos Diez Mil Y Ya Uy So Te Imagina Que Valeta Es Mi Perfil Personal Amigos Buenísimo 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 Listo Pero Nos Concentramos Amigos Como es el show Porque estoy perdiendo Que no está tan difícil La verdad Lo siento yo Que no está tan Difícil Es que Tóca tener cuidado Ahí Gente He llorado A mocos Con 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 El último Polvo No te Imaginas De verdad Super No Que Dijiste Para Como el sol Tienes Que Arder Como el Exacto Exacto Para su nivel De Geometry Dash Se Se Tatua El Logo Capitán Claro Que Si Pero Sería un honor Para mí Saludos Alex Si se Vemos Porque Me oyes Cuando Quiero Hablarte Otra vez Está Tomando Usted Parece Lo tomo Todo El Fin De Semana Ahora Si Lo Leo ¿Vale? Estoy más pendiente del chat Estoy más pendiente del chat Bueno Hay un checkpoint No de los que se toma así Sino de los legales Vamos En Guatemala La palabra polvo Significa Aquí también En Colombia También para Significar Aquí también Significa Eso Papu Gente Gracias por Ser aquí Cristian Ah Miren a Roy El Puerco Roy Todavía no es el final Dame la Orbi Dame la Orbi Orbi Miren la Orbi ¿Qué dicen, gente? ¿Qué dicen? Voy a escuchar el audio de Fernanda, amigos Espérenme Ella hizo como Venom, ¿no? Ahí se hizo San Fernando Grande Cristian Grande Cristian 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 Camilo Martínez Ha enviado de corazón 500 estrellas Para que el DC pueda comer algo en agosto Baile al menos el papuré ingrato Papuré 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 Se lo canto Papuré 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 No Papuré 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 ¿Qué es, papi? Ya me veo pendiente, ¿no? Pero lo haces muy bien, mi Fer La verdad es que Fer me hace reír mucho, ¿eh? Pero es muy chistosa, la verdad Eso es bueno para una mujer, amigos Que sea graciosa Eso enamora muchísimo, ¿eh? Uf, enamora bastante con una mujer Sea bien graciosa, amigos, la verdad Suelo escuchar Homero me dan ganas de cerveza ¿Cierto? Le hago Es extraño, pero Eso es muy bueno, ¿eh, Fer? Eso enamora muchísimo, hombre El ser gracioso o graciosa Enamora a gente Reza como tenías el cabello ¿Cómo, pa? Hoy no es un barco pirata Y uno original ¿Cómo, cómo, cómo? Yo quiero escuchar ese audio Papi, solo pa' mí El que quiero no El que quiero no se enamora con mi humor Chale, bebé Pues lo siento Lo siento ¿Quién? ¿El Daybat? ¿El Daybat? Que Daybat se pueda Se pueda Se pueda cuadrar con Con Fernanda Sería un premio Paje perro, ¿eh? Sería un premio No No, gente ¿Cómo es que está haciendo mal? Gracias a mi Cristian, papi Gracias por las estrellitas Ya sabes que Te amo, bebé Simón el Daybat ¡Ja, ja, ja! Raños Joder Parece que Los que no se bañan Tienen una suerte De verdad Venga Es que, parce De verdad Los que no se bañan Es que sí Ese Daybat tiene una suerte De ¡Dieguito! Soy todos ciego ¿Cómo está? Para si se debatía una suerte Se lo juro, gente De verdad Usted, José Ya baila Se han perdido Con el Daybat ¿Sabe cuál es Su obstáculo, Fernanda? El José Porque el José Es parte De ese trío amoroso ¡Ja, ja, ja! ¡No! Pero Pero ¿Y yo qué? ¿Yo qué tengo que ver? Para si No escuchó a Fernanda No, menos mal No la escuchó Ya, olvídelo No escuchó a Fernanda Amigos Fernanda no la escuchó A la bestia El de tener asegurada En el ensayo Es un regalo Para este loco Un regalo Es un dulcecito Es un caramelito ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te amores Por mi amor Eso es un caramelito Para el Daybat ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es un caramelito Para el perro este Que es el día del gamer No lo sabía No, pues yo ni gamer soy Amigos Que usted no se quiere enamorar De Fernanda, parce Digo yo que Que las mujeres Que son graciosas Enamoran mucho Y Fernanda dice Pero ¿Qué saco yo con eso? Si el que quiero No me quiere Como yo quiero Que me quiera Ah, la joda No 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 Tonto ¿Qué pasó con la chisma? Al fin Carameleo de chocolate Ya no se gana a DJ Que vivan los novios Todo celoso Todo celoso El José Todo celoso José En esta vida hay que aprender Perder ¿Qué pasó con la chisma? Está de locos Está extraño El silencio de Daybat Amigos Está extraño Está metido un problema Es que estaba limpiándome El hortensio No pasa que Ya 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 Así Me pereza repetir Las cosas Buenísimo 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 ¿Cuál humos? O sea Que se alcanza a llegar XD Mega XD No 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 Buenísimo Buenísimo Feliz día de gamer bro Dice Wichu Gracias Wichu Pues no soy gamer hermano Pero Ay caramba Christian Camilo Martínez Ha enviado de corazón Diez estrellas Para que el dici Pueda comer algo En agosto ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa panocha Que yo quiero Que me quiera Si la que quiero Hay que me quiera Yo pensé que iba a ver La canción original De Karen Chimba Este No puede ser No puede ser Biche Biche Christian Cabezón Ahora se me hizo reír El cabezón Este Yo nunca pierdo De mentira Saludito Rubén Fer debe saber Que para poder andar Conmigo Debe pagar Una cota Moderadora De 500 dólares Semanales Los lujos Cuestan Si yo también Yo si envié bien La canción Rayos Saluditos Dieguito ¿Qué pasó Amigo Dieguito? Saludos Francisco Lucho por lo que amo Amor Lo que respeto Y respeto Lo que conozco Oiga A propósito Amigos Mañana La mañana Probablemente No haya directillo Porque tengo que hacer Unas diligencias Amigos Tengo que hacer Unas diligencias Amigos Entonces probablemente No haya directillo ¿Vale? Parece ya me dejó Sola mejor Probablemente No haya directillo En la mañana Amigos Hola Dieguito Silva Hola Juan Saludos Dieguito Ardila Soy tu Mi Dieguito Saludos al gran Cristian Que envió Cristian Hemos dicho Que en la bancarrota Por nuestra culpa No Que hice Pero yo lo hice Con gracia Confirmo La verdad es que Si me hizo mucha gracia Buenísima Oh Peor llevarme Esta ¿Pero para qué es esto? Bueno No sepa que era eso Saulito Gracias por compartir El directo hermanito Bueno Llegué temprano ¿Qué hora es? Una y diez Todavía quedan 50 minutos Mi deguin Un feliz día A los que El lunes Tienen 5 horas Clase a la semana Clase nocturna Y están un poco Trasnochados Nada Pero Si estás trasnochado Es por el raurreo La verdad Entonces ya no vas Ya no vas a ser Temprano mañana No creo que no Me tengo que salir A hacer unas diligencias Entonces no creo Gente No creo chicos La verdad No creo que pueda ser Streamcito La verdad gente La verdad Hablo garabato XD ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Ya Miren esto Ya no hay Mario Kart 8 No está ahogando Cuphead No está ahogando Cuphead Mañana probablemente En la noche Le demos al Mario Kart 8 O Juan Voy a convocar A todos los que tengan Ferdy Ferdy ¿Tú tienes Switch? Para que juegues Mario Kart 8 También Creo que es suave ¿Abajo? ¿Pero cómo es abajo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? No, pero me muero Sí, claro Ah, claro Pero si el paro Me fue Mario Kart No, usted se rinde muy fácil Papi Usted se rinde muy fácil Juan Me extraña hermano Me extraña usted Se rinde muy fácil Wicho, gracias por compartir No, se rinde muy fácil Juan Juan se rinde muy fácil La decepción hermano La traición ¿Qué es lo que escribe Francisco? Todo random De Francisco No, Juan Se rinde muy fácil A mí La verdad Ya sabía XD Gente, saluditos Ayúdenme Ayúdenme Con sus reacciones Amigos Ayúdenme Con sus pulgares Arriba Para poder llegar A esas 100 reaccioncitas Amigos Pues habla español Si habla español No le entendemos nada Ayúdenme 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 ¿Qué hacemos con esto Amigos? Aquí tengo que esperar ¿No? ¿O será que primero Toca sacar todas las moneditas Como ahorita? ¿Qué va, gente? Probablemente 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 Sí, ¿no? No sé No sé No sé Irá a comer pizza Ay, que elicia La pizza La verdad Llegué tarde Pero ahí Ah, que grande Mi dieguito Grande Dieguito Papi Hermano de mi vida Gracias por las estrellitas Gracias por las estrellitas Hermano Diego Ardila Ha enviado de corazón 145 estrellas Para que el DC Pueda comer algo En agosto Llegué tarde Pero bueno Ahí te va Crájajajaja Cara sonriendo Con gafas de sol Pulear hacia arriba Eso, mi dieguito Gracias de corazón Hermanito Gracias a mi hermanito De mi alma Gracias por las estrellitas Por No puede ser Grande Los dinosaurios Los dinosaurios De la música Los dinosaurios De la música Grande Diego Llegando con estilo Como es Como llega Cristian Como llega usted Solo para recordar que En el trabajo de tu novia Llega un vato Por la espalda Le pica las sucias Y le dice ¿De verdad? ¿Y usted por qué No me ha dicho antes hermano? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Pablo Enrique? Y ella dice no Y se ríe ¿De verdad? ¿Y usted por qué No me ha dicho nada hermano? ¿Usted se considera Mi amigo Y no me dice nada hermano? No es la primera vez Que una novia Me quiera hacer eso ¿Cómo hago? Muy difícil ahí ¿no? Pues bueno Que aquí está No veo nada amigos Es real Vamos En la mañana Estoy dormido En la tarde A la noche Seguimos Si parís Ustedes Unos comitados Están Random No lo entiendo No No Gracias master Así es como se hace Aprendan de dieguito No, de verdad, Diego, gracias por las estrellitas Yo te agradezco, hermano de mi alma Hermano de mi alma, mi brother Te lo agradezco, hermano, de verdad Gente, Arturo, saluditos a Arturo, hermano ¿Cómo estás? Buenísima No sé hacia dónde, no sé cómo avanzar, amigo Ay, tonto Obviamente Parece que esto está de locos, ¿eh? Cristian, gracias por las cincuenta Papi, solo me guardaron pedazos Cinco sí, cinco sí Cinco sí Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón cincuenta estrellas para que el DC pueda comer algo en agosto El Bergudo le manda saludos a todos desde el trono Grande, papá, gracias por las estrellitas Gracias por las estrellitas, hermano Gracias por las estrellitas Bueno, ahí está Pobrecita la fera, amigos Pobrecita, eh Pobrecita la fercita Bueno Vamos a darle Más o menos la llevamos, amigos Ahí más o menos la llevamos, gente Ok Vientos Vientos caramelados Está bien Más o menos la llevamos Más o menos la llevamos Solo le guardando un pedacito a la fera, amigos Imagínense No, gracias ¿Qué dice? En la morgue ya le guardo el trono Ella quiere solo el de David, parce Deje ser fastidioso Con fe Buen día Habíamos hecho tremenda jugada, amigos Hola, Várez López Saluditos, Várez López ¿Cómo estás? F en el chat Esa parte Esa parte está difícil, amigos Esa parte está bien difícil, gente Saluditos, Joan Carlita, saluditos, mi Carlita ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas noches La vez Adiós Esa parte Un poquito Está un poquito difícil Saluditos, Carlita ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Sí? ¿Sí? Buenísima Uy, buenísima Buenísima, buenísima Esta parte Entonces Ok, ok Ahí caen, ahí caen Listo, listo, listo Entiendo, entiendo, amigos ¿Qué? Entiendo, entiendo, gente Entiendo, amigos Entiendo, entiendo Entiendo, pues, entiendo, entiendo, entiendo Ahí está ¿Está en dúo con Almita o qué? Almita ¿Está tomando? Almita ¿Otra vez está tomando Almita? No puede ser Almita No, Almita No más No metas Otra vez está tomando las chelitas No importa Porque esa alma le perdonó a todos Amigos Esta parte Esta parte En la que estoy errando Es aquí Ajá, listo ¿Ya viste, gente? Feliz Una para la sed ¿Quieres una para la sed, Laurita? Esta semana Me toca portarme bien Mi hija va a la escuela Ah, ya Si te vas a portar mal La avisas ¿Y cuándo es que es la comida? Laurita Que te diste Que me vas a invitar a comer Saludos Angélica Díaz Saludos Joan Carlita Gracias, amigos Por apoyarme Por ayudarme Por brindarme su mano Con una reacción Todos somos gamers En efecto Saludos Joan ¿Cómo estás, mi Joan? Los guapetones De Joan ¿Cómo me le baila? Buenísima Uf Uf Muy buena Hola, mi Angélica Saludos a todos los que van llegando A todos los que van dejando su reacción ¿Qué pasó con Camilo? ¿Qué pasó con Camilo? No sepa No se, no se Me avisa ¿Qué pasó? Cuando no sepa No puede ser Ay, todo de nuevo Ay, todo de nuevo El fin de semana De interactuar De interactuar con todos Aquí todos somos muy respetuosos ¿Vale? 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 Y no te vamos a faltar Al respeto jamás ¿Vale? Siéntete en la libertad de comentar Cualquier pregunta que tengas Ay, pues nada Siéntete como en casa Así no es Es Si te vienen a contar Cositas malas de mi Manda Todos a la vez Diles que yo no fui Fernanda Pero de verdad Usted está tragada de David Así que de verdad Me lo puedo creer Llegó Alma Después de muchos años De no venir No, Almita Se ha venido Lo que pasa es que A veces ustedes Tienen cositas Así bien difíciles Entonces Pues nada Voy a respetar Su privacidad Aquí nos tratamos Con mucho amor En efecto Me disculpa Si a veces hablo Cosas random Tranqui, tranqui Perdóname chicos Esperen, esperen Perdóname chicos Si no los leo Perdóname si no los leo Perdóname las sombritas Buenísimo 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 eso Uy Cuidado Vamos Me encanta David Es más egocéntrico Que todo el mundo ¿Egocéntrico? Pero Yo no sé David O sea que usted Por encima dos quitar Le gusta a David ¿Si o no? Por encima dos quitar ¿Qué onda Andrés? Saluditos Andresito Deje su like papi Y después le doy su albur Pero deje likecito Eso Andrés Ahora sí ¿A quién quiere que salude? No me gusta a nadie ¿Cómo así? ¿Al fin? ¿Qué? Oye ¿Usted solo quiere ilusionar Al David ¿Va también? ¿Qué le gusta? ¿Con quién? Oye Cabe de llegar Y ahí chisme Dejen Busco palomitas Busca palomitas Que ahí chismecito Mira ahí está José expectante José no pierde lo suyo Ay buenas Estuvo bueno ese nivel Amigos Estuvo bueno Estuvo bueno amigos Estuvo bueno Te he decidido a pasar Este hack amigos De verdad Te he decidido a pasar Este hacksillo Pero para ello Necesito ser muy hábil Muy hábil Upa Buenísima Buenísima No buenísimo Qué crack Qué ídolo Qué máquina A ver Venga pues Toma crack Maravilloso Sí Muy bien Buenísima Ah Qué crack Oh ¿Cómo? No 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 puede ser Amigos Hubo un pequeño error En la mat Siempre hay que hablar Somos una Exacto 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 En efecto En efecto Qué tonto Dios mío Así son las batas Nos ilusionan nomás Nos ilusionan nomás Fer solo ilusionó Al pobre David A un hombre De buen corazón A un hombre Que solo quería ser Feliz en esta vida Ay otra vez A pasar esta vaina Parse Ah Qué No puede ser F Super F Bebé Super F Super F Supremamente F Muy bien Caracoles Caracoles Al José El José Sí podría ser Lo que Fer No quiere hacer Que es hacer feliz Al pobre David El muchacho Sufrió mucho Será ahogar Las penas En alcohol Como corresponde Se ve Date cuenta Amigo Date cuenta Date cuenta Amigo Sí Perfecto Vamos Excelente Vamos Ay ya Por fin Buen arda Buen arda Buen arda Amigos Hola Ulises Max Méndez Miranda Andrés Torres Corazal Uruguayos Vamos pues Por el David Buen muchacho De corazón Muchacho De corazón Pobrecito Fue ilusionado Por las garras De la Fert Por las garras Enamoradizas De la Fert Buenísima Buenísima Esta dinámica Me gusta Ahorita Amigos La verdad Es que caiga Muy bien Date Máquina Date Crack Date Pues brother Saludos Ulises Saludos Siguiente Siguiente Ah Para eso Era Hola Hola Kevin Gracias por la reacción Kevin Insito Pero aquí ¿Qué onda? Me tiro Ah Si Aquí soy turista ¿Cómo que turista? O sea ¿No te sientes Parte de nosotros Mamacita? Sale Laurita La decepción Laurita La traición Es que turista O sea No nos quiere Buen amigos Está como chida Está como chida Esta dinámica ¿No? ¿Listo? Excelente Laurita No nos quiere Amigos Laurita No nos quiere Por eso Hay muchos hombres En modo cristiano Es que si vieras El triángulo amoroso Que hay aquí Pero entre ¿Quién? ¿Qué pasó? Ahí ya me llegó El paquete De MercadoLibre Me llegó Un mensaje De MercadoLibre Laurita Que se resiste Tu paquete Avísanos Si los tienes Recibiste Recibiste tu paquete Confirma si ya recibiste Tu paquete Entregamos tu compra A portería de edificio ¿Cómo hago para pasarte? ¿Cómo hago para...? Mándame la información ¿Qué información te mando bebé? Qué raro amigos Qué raro de verdad Igual no es lo mucho Que se pierde Son unos cables USB No más Confirmación pendiente Confirma si recibiste Tu compra Me están pidiendo Que confirme Si recibí mi compra No pero es que Sabes que Laurita Yo ya había comprado Un cable ahí Me llegó bien Me están confirmando Si recibí mi compra Me va a tocar ir En una carrerita Dejarles Metal Slug Y ya venir Banda adivinen Si ya se Lo dañaron Por abejita Chicos Me va a tocar Dejarles Metal Slug Un ratillo Voy rápido Reviso Espérenme gente Te voy a revisar Antes de las 9 Espera ¿Estás seguro? Mira, mira Mira lo que me sale Rosa Laurita Saluditos Mira, ya te envío Pantallas Eh ¿Qué es esto? Andamos igual De paso Pásame la información Pero no dieron ¿Por qué? Pues porque Se la pasan Otros streams Comentando cosas Que no debe Amiguita Es por eso Mi amiguita Porque se la pasa Que se va comentando Cosas donde Y amiguita Por eso te banean Amiguita Por eso te banean Amiguita Por eso mi amiga Date cuenta Date cuenta amiga Número de compra Y da info Ah, esperen, esperen Eh Esperen gente Pero como Quiero que toque Enviarte Mi compra Esperen chicos Esperen, esperen Esperen Le paso algo A la Laurita Espérame 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 Le envío algo A Laurita Espérame Le envío algo A Laurita De Pero Esta empresa Yo ya había Yo ya había comprado Con ellos Y todo bien Esta Laurita Ahí está la mía Era la mía Almita Por algo También banearon Almita Saludos Juan Me perdí Laura vende algo O tú No, ya trabaja En una empresa De envíos Entonces Entonces pues nada Ya me puede ayudar A ver Que paso Con mi compra Tampoco es la gran cosa Son dos cables HMI Pero bueno Bueno Son 30 Luquitas Entonces eso es Eso es Angélica Cristian Camilo Cabrera ¿Cómo es esta cosa Amigos? Me acabo de comprar Un balde Gigante De KFC Solamente para mi Parce Mauri Lo envidio Yo como tengo que hacer Diligencias Mañana Probablemente Mañana Me coma Un pollito KFC Amigos Probablemente Mañana coma Pollito KFC Amigos ¿Quién sabe Que se la pasará Comentando a la señora? Mauri Y por eso La bañaron Pero Es que Me dejo De llamar Digital Ve a la portería Y mira Vieron que si lo entregó Pero Pero no Debo el rango No Pero pues ¿A qué horas voy? Tendría que poner algo Y ir Y venir ¿No? Confirmación Ya Me dejo de llamar Don Digital 2.0 Sino para No comentó algo Y la bañaron Por eso Esto va a faltar Para que se acabe El directo ¿Ya se acabó El directo? ¿Qué hora? Esperen chicos ¿Cuánto llamamos De stream? No, una hora y media Nomás Una hora y media Llegamos de stream Ni, 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 ni Ja, ja, ja No, pues Tendría que esperarse Hasta que termine Directillo Voy hasta la portería Y les confirmo ¿No? Parce Me voy a llamar Dita 2.0 Si no comentaron algo En serio Laura Entonces ayúdame Con el paquete Que perdí Please Es que peleas Me las han entrado El amor de mi vida Para enviar Ja, 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 ja No, DJ ya me retiró ¿Cómo que te retiras Elisa? No puede ser No, no, no Esto sí me duele Me lastima Si ven, si ven lo que suena Es mi corazón quebrándose Por la partida de Elisa No, es por la cantidad de comentarios Sí, cómo no Chicos, me voy a llamar Dita 2.0 Juega Digi O el Digi Como me quieran decir Se la Yo no la ve Amigos La ve Y Albita también Se la pasan por aquí De verdad Me lo voy a llamar El Digi Ey, gente Un tal Que eres un seguidor Que boleta Ja, 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 ja Pues yo sé que soy seguidor Pero pues no hay necesidad Que me vengan aquí A boletear, ¿no? Pues sí, yo sé que soy seguidor Fiel de ellos Pero pues tampoco hay necesidad De que vengan aquí A Espera, también Yo era fiel seguidor Mira la foto Te piden confirmación Sí, mamacita Piden confirmación Toca ir a la portería Y Y reclamar el paquete Y darle confirmar Pero será después de las nueve A las nueve voy Porque ahorita estoy en directillo Ahorita estoy en directillo Tiene que ser Después de las nueve La noche Después de la noche Voy Voy Reclamo Y le doy confirmación Y ya Hola Elena Ruiz Buenas noches Elena ¿Cómo le va? Saluditos Saluditos para usted Gran saludo Cordialísimo Buenísima gente Buenísima gente Aquí baneo Están y los videos Donde empieza Un video normal Y de la nada Sale una Uy Esos son horribles Angelica Esos son horribles Bebé Angelica Pero ya seguiste la página Porque no te aparece La insignia De que lo seguías No, no lo baneé Le doy 15 minutos De reflexión Nomás ¿Cómo la ve Mi hija Andando por acá? Eh... No ¿Quién es tu hija? ¿Quién es tu hija Elena? Me puse a decir el nombre Porque no sé ¿Quién es tu hija? Perdón ¿Qué tal si nos regalaste? Pues gratis A la página ¿Qué tal si nos regalaba? Ah, ya No sé, Juan No sé quién es tu hija Elena La verdad Perdóname No, no, no No la ubico Perdón ¿Dónde mi comodidad de Mitchell? No, Mitchell Tiene que marugar mañana, bebé Valentina Ah, Valentina No No, señora Elena No está No, no está No, no ha venido hoy De hecho Ay, Elena La señora Elena es la mamá de Valentina Nuestra moderadora Pero no No, señora No, no está No, no ha venido la verdad Hoy en todo el día O si ha venido muchachos Alguien que me confirme Si Valentina ha venido por aquí En el directo de hoy No, yo no la he visto La verdad Yo no la he visto Tengo mala señal Valentina no está acá No, Valentina no ha venido La verdad Valentina no ha venido Señora Elena Ah, uno de los que no conozco Ya te vas a formular Ya te vas a formular Buenísima Buenísima Pero buenísima Gracias, joven Bueno, señor Elena Un placer siempre Un placer siempre Esta parte está difícil Esa Luisa es nueva Simón es nueva Es nueva, nueva pa Yo conozco al señor gratis No, señor gratis Por favor Que se comporte Si no lo baneamos Quisimos un stream Decente y honorable Un stream decente Este es solo Solo salto de Dios Dios No es difícil ¿Eh? No es difícil No es difícil Buenísima Buenísima Hola, Carlos Andrés No, no sabía Un checkpoint estaría bueno Yo te puedo invitar A tomar un frutillo Vamos, de una Lo que sea Yo le tomo Lo que sea Pues corazón A su máquina Monstruo Monstruo Hermano Buenas noches Al fin llegué Mucho de algo Por esas calles Valentina Por aquí llegó Su mamá A preguntarla Repórterse con su mamá Que su mamá Estará preocupada A todas ¿Cuál es tu comida Florita? La pasta La pasta Como un pollo Maravilloso Vamos 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 Monstruo Él se toma Hasta el agua De la tanga Pues si toca Toca, toca Toca, toca Aquí somos De calle No somos Como Christian One Cres o cuígate La más barata Mi mamá Pero si le dije Que está resumiendo Un problema De la universidad Ah, no sé Bebé No sé Pero aquí Llego a preguntarla Igual yo le dije Que no haya llegado O sea, salemos Tú y yo Y te compro Un pancito De 500 Y un frutillo No lo tomamos Con salchichones Estaría chulo, eh La verdad No se puede preguntar Cosas indecentes Yo ya que estaba Por preguntar Sobre la cantidad De Joshis Autodesvividos Que lleva al directo Laura, agregue Agua de tanga Al menú Agua de tanga What the fuck ¿Quién siguió la página? Yami Saludos Yami Gracias por seguir La página Yami El anterior Estuvo chulo, eh Chulito No, Laurita No, voy a agregar agua De tanga Mejor Cuidado Ya no es necesario What the fuck Este chichón Está caro Yo lo pago Yo lo pago Ya Oh No ¿Qué estoy haciendo? Si se requiere ¿Se puede? Oh Sí, señor ¿Y ahora dónde está la plataforma? Ah Su mecha Uh Aquí la gente liga Durin Los hombres ya no tomamos esa agua O solo se va al pojo Y yo creo que él me ligaré Puede ligarse con un tal David Quintero Ese, por dicho Ese, ese, ese Cae a lo que A lo que se mueva No me voy a llegarle un mensaje No me voy a llegarle un mensaje De David Quintero Francisco Muy bien ¿Vas con todo, amigo? Con David Quintero ¿Dónde está David? Por favor David Este es nuestro Nuestro semental, amigos Nuestra apuesta Nuestra apuesta en marcha Ok Duren, dice Almita Gracias, Almita Con todos duramos aquí Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Uy, ¿qué pasó con Valentina? Al fin, ¿qué? ¿Usa gafas? ¿El David Quintero? No sé Ya me regañó, pero bueno Yo no sé, parce, bro No tengo ni Ni idea del que show Ese, ese, ese David Quintero Es nuestro Nuestro galán, ¿eh? Ese es lo mejorcito Que tenemos en la página, amigos Amor, si este mensaje Ignora el teléfono Está fallando ¿Qué pasó? Hablé de que estoy En una llamada De trabajo Que aquí Angélica nos está diciendo Que cuál es el mejor Cemental que tenemos En la página Y pues yo lo nombro a usted El gran 22 milímetros, amigos De placer Pues dejó la vez pasada Diciendo así ¡Qué buen chiste! Al mitad no hay chiste De verdad Es lo mejor que tenemos En la página, amigos Es lo único que tenemos Lo mejor y lo único A huevo Me echa No Con ese galán Vale o queso Hable más fuerte Que nombre en toalla 22 Milímetros Vean la ferro Y llegó la Fernanda Rodríguez Amigos, la perdida La perdida Invocamos a Fernanda Amigos Fijo, ya me viene a regañar Eso es para regañarme Ya, amigo Vamos hablando De calibre de armas Si es un arma mini Asuma Ni que fuera el Bueno, en fin Parece Fernanda Me viene a regañar, amigos Ey Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago pas... ¿Por qué será que David Y Fer Al mismo tiempo? No sé Ahora han sido 22 milímetros De pura pasión Sí, no No confirmo, ¿no? Ahora ha sido Mitch Pero ya abrió los ojos No, todavía no Bueno, gente Me despido Como dice José Que tengan buena noche ¿Sólo os valen? Pues triste porque todavía No tengo mis cartas de Yu-Gi-Oh Alguien me prometió Me prometió cartitas de Yu-Gi-Oh Alguien por ahí me prometió Cartitas de Yu-Gi-Oh Y la verdad es que no he recibido nada No he recibido nada, amigos No, mentira La Fernanda Rodríguez es chida, amigos Una persona muy querida ¡Ey, Dios! ¡No! Veo hasta el 10 Mira, dice que hasta el 10, amigos No, no No, parás No, parás No, parás Mis cartitas Nada que lleguen mis cartitas de Yu-Gi-Oh Amigos Pues me las prometieron Ey, Angélica Angélica hasta ahorita O sea, de verdad, Angélica ¿Por qué hasta ahorita sigue la página? Díganos la verdad ¿A la verdad? ¿Cómo Angélica que hasta ahorita siguió la página? De terrible Tú me diste ¿Qué esperarías? Para darse mis Nada, que llegan mis cartitas de Yu-Gi-Oh Nada ¿Para eso? ¿Le dicen David? ¿Tres minutos? Pero Sáquese en la alporeta y va, ¿no? No la diría, amiga No, pero me decepciona Sí, David Yo lo quiero hacer quedar bien Y después usted dice que yo soy el que lo El que yo no soy mal amigo Que no sé qué Yo voy a ver si me gusta Y si me gusta No, no, no No, no Edgit, arzaditos David es guapón que me haya bloqueado David la bloqueó Grecia Voy entrando y me encuentro con esto ¿Con qué? Cuando veo esas cosas amarillas de rapidez Creo que son pollitos Congelados ¿Cuáles? ¿Cuáles? Estos que están aquí Pollitos congelados What the fuck Soy dura de conquistar Además a mí no me conquistan Yo conquisté Yo conquisté Ah, tú conquistas Ya Dicardo Yo con que quiere invocar la magia oscura La magia oscura Quiero abrir un portal oscuro Quiero abrir un portal Con el mago oscuro Quiero abrir el hoyo oscuro Quiero abrir el hoyo oscuro No, mentira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rayos ¿Ya merito? Sí, eso me estoy preguntando yo Que ya me voy, amigos Ya se me Hacía Cinco Bueno Ya Un portal Un hoyo oscuro Sí, así es Así es La bestia Voy a convertir en Peter Parker, amigos En Peter Parker En Bad Peter Parker Ahora el agujero De Gustavo Gamer Gaspar Uy, parece que me hizo dar gas Bueno, Angélica Entonces, ¿a quién va a conquistar? Tiene que conquistar a alguien de la página Para creerle Para creerle, parce Tiene que conquistar a alguien de la página Y le creemos ¡Chit! Pero Deben ser duras de tanto estar ahí La verdad es que Tengo una silla Gamert Entonces la silla Gamert Tiene unas esponmitas Que no le hacen quedar el No le dejan Las nachitas Como No le borran A uno la rayita Más bien Dios mío Estas conversaciones Perdóname mi Grecia Perdóname mi Grecia Y tú todos Andas leyendo esto No, terrible, ¿eh? Mírenme cómo me corrompe Mi Grecia, ¿eh? Pero bueno Aún así se les quiere Porque me reciben En sus hogares Estoy indecisa Cojan Cojanla suave John García, what the fuck Usted ya no es John García, señor Digo, banean el perfil De Luisa también Porque ya Yo sé dónde se la pasa Digo, banean el perfil ¿A quién banearon? Banearon a la ¿A la qué? A la A la patrona Ay, Dios mío Buena, Drácula ¿Usted por qué no ha aprendido directo? Sopla Pijas Parece Nicolás Me saca mucho El mal genio De verdad Y se queja Que no completa la meta Y no trabaja Caballero ¿Usted me está discriminando Por mi nombre? Lo vuelvo a silenciar Parece Estoy más baneado Tengo un Shadow Bank Mejor dicho Que Agresivo O sea A horas penas Le avisan a los moderadores Y a los demás Le avisan una hora Después de que ya Comence directo De verdad Quiero Quiero recuperar Quiero quitarme el Shadow Bank Hola Danielita ¿Cómo estás? Mi Danielita Bienvenida ¿Cómo estás Danielita? ¿También? Saludos Este sábado 27 de agosto Fue mi cumpleaños ¿De verdad? ¿Cuántos cumpliste? Corazón ¿Cuántos cumpliste? ¿Cuántos cumpliste? ¿Cuántos cumpliste? Corazón Cuéntame Estoy trabajando todo el día Amor Bandele ¿A quién? ¿A no por? ¿A no por gratis? Si es que yo no soy No por gratis El que lo Exacto David Este mensaje Es para ti Si me lees ¿Qué has hecho David? David Estaba conquistando A todas Amigos ¿Pero qué has hecho David? Parce Si van No me arrepiento De lo que soy Está bien Está bien Es de nuevo Ya tengo que aceptarlo Ahorita estamos tan bajos de views Que aceptamos a todo mundo Cumplí 25 Qué grande Danielita Pues Espero que la hayas pasado muy bien Espero que Que la vida te traiga muchas bendiciones Y desde aquí te mando un gran Y muy fraternal Un fraternal abracito ¿Vale? ¿Vale Danielita? Un abrazo para ti Corazón Y espero que la hayas pasado muy bien ¿Vale? David se ha hecho un pedo El teco Saluditos Saludos Pues mi Danielita Un abracito para ti Corazón ¿Baneada de Bat? Ahora que sí No, no, no No lo hemos baneado ¿David se bañó? Yo creo que se bañó Fernanda Todas están detrás de él Eso ni siquiera Juan Pablo En su mejor momento De verdad David se ha hecho loción El porras No, yo no tengo loción El que tiene loción Es Omori Que es Omori 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 Omorismen ¿Sabes? Se ha hecho loción De 7 machos Yo ya tengo a mi Elisita Yo con mi Elisita Ya me quedo La hizo a Colonia El pájaro Macuau Yo le iba a tirar Los perros ahí tal Pero está con Laura No, yo estoy con Yo estoy con Con Elisa Sí, no Yo estoy con Elisita Porrasmen Este es porero Gracias por decir La peinación Chicos, no me peino Hasta que no pase el nivel Excuse me Sí, 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 sí No Yo estoy con Con Elisa, amigos Ni modo, gente Ay, aleluya Aleluya, amigos Aleluya Por fin ya me puedo peinar Yo no he caído En las reyes de la vida Y yo no importo Pues sí, Laurita Me importa Bueno, gente Me voy Se me juntó El ganado, amigos Tarde lo conocí, Duren Uy, alguien que silencia a Nicolás Dios mío Chicos Chicos Me largo Voy a ir a mirar Laurita Te escribo a ver Qué onda Con el Con el Qué Con el Con el paquete ¿Vale? Con el paquete De De Mercado Libre Chicos Nos hablamos Ahora se decide No, yo estoy con Elisa Amigos Me he decidido por Elisa Elisa El amor de mi vida Nos vemos Se voló Entró el agua Con el plan Chicos Me voy a ir a mirar Qué onda Con el paquetico Que perdí Que pedí Listo, chicos Nos vemos Elisa Te amo Nos vemos, chicos Bye Dale Después Sí, sí, sí Gentecita Cuídense Nos vemos Gracias por las reacciones Gracias, Cristian Por las estrellitas Casi llenamos la barrita De estrellas Así que estuvo Nice Tené rico Eso, eso, eso Adiós, vaquero Chao, Francisco Chao, Rubén Rubén de mi vida, hermano Rubén de mi vida Bienvenida A la nueva Denle, por favor La bienvenida Angélica Angélica Te esperamos En el próximo directo Ya eres parte De nosotros Ven, te voy a tatuar El logo de la página En un brazo Así que Pues, Angélica Te esperamos en la próxima Gracias por Por pasar Y por unirte a la página Y nos vemos Chao, Marusini Que acaba de llegar Chao, Marusini Bye Cuídate mucho Eso, muy bien Chao, chicos Bye